Estamos en un predio cedido por la Municipalidad de Leandro En la ciudad de Bedia, en la parte periurbana Donde vamos a llevar a cabo un emprendimiento de una huerta comunitaria Con el objetivo de consumo, autoabastecimiento y venta de excedentes para la comunidad de Bedia Estamos en el podromo municipal Estamos enfrente de una perrera que en cualquier momento se va a sacar Nuestros próximos días se irá a sacar Aparentemente, que así lo han dicho Tenemos un convenio firmado por 9 años 5 hectáreas, que lo ha cedido acá al municipio Y como es, el objetivo es, acá también es fundamental el trabajo Y con los chicos que están de la UTEP Y este nuevo frente que está del Frente Agrario Y bueno, y articulando con INTA también Este proyecto nace por iniciativa del Movimiento Vita Local, por la UTEP Donde a partir de la presentación de un programa que se llama Procanor Se consiguió un subsidio para llevar adelante este emprendimiento productivo En el proyecto más que nada hace hincapié en todo lo que es el equipamiento de maquinaria Tractor, rastra, desmalezadora, invernáculos, sistemas de riego Palas, asadas, todo tipo de herramientas Como para llevar aparte el proceso productivo Desde INTA vamos a ir acompañando con capacitaciones Y monitoreando y asesorando técnicamente Y desde el Movimiento Vita se va a llevar a cabo la ejecución del proyecto A través de la Asociación Civil San Cayetano Y ellos se van a encargar de hacer todas las compras De organizar a la gente Y nosotros vamos a ir acompañando este proceso La idea, que vos me preguntaste, la idea de esta huerta es llevar a los barrios populares Un bolsón, algo solidario para que puedan comprar más que nunca hoy que está todo carísimo En esta primera etapa estamos en lo que es haciendo la planificación predial Y organizando el terreno Se hicieron movimientos de tierra con ayuda de la municipalidad Ahora se está trabajando, hicimos una pequeña capacitación Sobre cómo tiene que estar el suelo para poder hacer una siembra de huerta Así que próximamente se estará pasando un disco Como para ir descompactando el suelo Y junto con el rotocultivador y las herramientas manuales Se va a ir preparando los camellones Instalando las cintas de riego La verdad que la gente estuvo muy receptiva a todas las recomendaciones que hicimos Así que en los próximos encuentros Iremos avanzando sobre el terreno para ir armando más camellones Y ir ya transformando este paisaje en un paisaje productivo